Hola amigos y bienvenidos a una nueva noticia. Y es que Gonzalo Díaz es nuevo jugador de solos de Tijuana. Llega proveniente de Godoy Cruz de Argentina. Gonzalo Díaz jugó en México en el 2014 con América. Gonzalo Orlando Díaz Tachar, nació en Godoy Cruz Argentina, el 1 de marzo de 1990, tiene 25 años, mide 1.69, juega como extremo. Gonzalo estará llegando a su décimo club en su carrera. Debutó en 2008 con Godoy Cruz. Ha ganado estos títulos. Bueno amigos si te gustaría saber más de los próximos fichajes y del fútbol mundial, no olvides suscribirte a este canal, y nos vemos en la próxima noticia.